Y aquí estamos nuevamente en Avanza en Ciencia y Matemática en la sección de Ciencia Divertida con Papá. Hoy un video bien especial porque es el primer video que hacemos desde que llegamos a los 100 suscriptores. Estamos aquí con Claudia y con Andrés. Claudia está diciendo audio. Hola, yo. Pero Andrés di hola. Ok. Bien. Y Claudia tiene un mensaje bien especial para nuestros primeros 100 suscriptores. Bueno, gracias por apoyarnos tanto en este canal y gracias por ayudarnos a llegar a los 100 suscriptores. Bien. Y a estos 100 suscriptores que ya tenemos, le pedimos por favor que compartan nuestro canal para ver si podemos llegar a nuestra siguiente meta de suscriptores. Andrés, ¿cuántos suscriptores que ven? ¡Trillones! ¡Muchos trillones! ¡Muchos trillones! ¡Trillones! Ok. 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 Gracias Andrés. Ok. Y hoy pues ya que ya celebramos esto de los 100 suscriptores, pues volvemos a hacer un videito de una demostración en ciencia que vamos a hacer hoy. Ok. Antes de empezar vamos a mandar un saludo bien especial a Manuel y a Natalia S. que nos han apoyado desde el principio y siempre han estado ahí diciéndonos que hagamos esto, añade esto, un video de esto, un video de aquello, dándonos ideas. Así que un saludo bien especial a ellos dos. Bien. Vamos entonces a nuestra demostración del día de hoy. Necesitamos para esto una botella plástica, pues yo estoy utilizando una de un padrino de refresco. ¿Ok? De cualquier marca, ¿verdad? Y... No. No importa. Clarito. Es un padrino. Bueno, una botella plástica clarito porque así podemos ver mejor lo que está pasando adentro. ¿Ok? Estamos utilizando alcohol. Del que usamos cuando nos damos un golpe y nos caemos y cositas así. ¿Ok? Y por último estamos utilizando esto. ¿Cómo se llama esto, Claudia? Este es para llenar las bombas. Es para llenar las bombas, ¿verdad? O las gomas de las bicicletas, esas cosas. Claro, esta ha sufrido y... Pues yo le hice, le cambié aquí, le puse este tapón aquí al frente para utilizarlo mejor para esta demostración. ¿Ok? Lo primero que nosotros vamos a hacer es que vamos a echar un poquito de alcohol a la botella plástica. Con mucho cuidado porque esta puede ser mal. Sí, con mucho cuidadito. ¿Ok? Parece agua. Parece agua. Muy bien. ¿Ok? Bien. Lo que echamos fue un poquito. Si usted se fija aquí abajito. ¿Ok? Vemos que lo que echamos fue un poquito. A mí me parece que se estacó. ¡Wow! Tú le hiciste así y no se vio salir. ¿Ok? Lo siguiente que ya tenemos aquí. ¿Ok? Por eso es bueno el tapón. ¿Ok? El tapón que yo tengo, fíjese que yo lo voy a acomodar aquí y cierra completamente la boca de la botella. ¿Ok? Y pues esto es sumamente importante para el laboratorio. Bien. Tenemos ya el alcohol aquí adentro. ¿Ok? Vamos a regarlo así para que tener mejor. Y ahora con mejor efecto. Muy bien. Vamos a añadirle la presión. Fíjese que está tapando acá arriba esto. Y le voy a añadir la presión con esto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y ahora cuando liberamos. Vemos como se formó el gas allá adentro. ¿Ok? ¿Vemos? ¿Ok? Mira Andrés. ¿Ok? Y miren nuevamente. Espérense. Espérense. Antes que lo saque completo. Si nosotros volvemos a aplicar la presión. Miren lo que pasa otra vez con el gas allá adentro. ¿Y? ¿Lo? ¿Qué pasó? Lo desaparecemos. Lo desaparecemos. ¿Ok? Cálmese Andrés. Mírenlo ahí otra vez. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Ya lo hicimos una vez. Vamos a volver a repetirlo. ¿Ok? Fíjense que yo riego el alcohol. ¿Verdad? Por la botella. Y ahora. Le ponemos acá arriba. La pompa o la bomba esta. Y. Yo le doy como sus siete. Sus ocho. Hasta que la presión aumenta mucho. Y. Al liberarlo. Queda ese gas allá adentro. ¿Ok? Y en realidad. Usted no puede ni. Este. Pestañear. Porque es un humito que se forma Andrés. ¿Ok? Porque es algo bien rapidito. Eso es lo que estamos haciendo Andrés. Cuando aumentamos la presión. Y después la liberamos. Pues eso es lo que pasa. ¿Ok? Tal vez es una buena demostración para enseñar a los estudiantes sobre gases, leyes de los gases y todo eso. ¿Ok? Presión. Pero es algo bueno y es algo fácil. Si se fijan lo estoy haciendo aquí en casa con materiales realmente simples. La botella, alcohol y la bomba. Tal vez lo más difícil que puede ser sea este taponcito para adaptarlo para que sella y a la hora de hacer presión. Bien. Esto ha sido todo por hoy. Agradeceríamos que nos den muchos likes a nuestro video. ¿Verdad? Y que lo compartan para tener muchos, muchos suscriptores. ¿Ok? Muchas gracias. Recuerden dejarnos los comentarios. Y será hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.